La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía. La paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía. Vos de fe y el mar vienen a adorar, el niño Jesús que está en el volcán. Vos de fe y el mar vienen a adorar, el niño Jesús que está en el volcán. La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía. La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía. La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía. La blanca paloma de los palomares se viene a bañar en el río Manzanares. Allí nos veremos con la luz del día, la blanca paloma nos sirve de guía.